Algo de transmisión, profesor Chomsky. En vivo por YouTube. Buenas tardes a todos y todas. Hoy continuamos con el ciclo La Otra Política. Este ciclo forma parte del Seminario Internacional del Programa de Formación Permanente en Línea, impulsado por el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación de Venezuela, la Cooperativa de Educadores, Educadoras e Investigadores, Investigadores Populares Histórica de Argentina y el Centro de Investigación Eduardo del Río Rius, sin pecer de México. Este Seminario Internacional de Formación en Línea se desarrolla toda la semana, los días lunes con el ciclo sobre la Memoria Histórica Sindical, los martes con el ciclo sobre la Otra Política, los días miércoles con la Otra Educación, mañana contaremos con la presencia de Frances Pedro, director del ICESAL de UNESCO, los días jueves con el ciclo que denominamos Otras Voces Insurgentes, este jueves se disertará sobre las juventudes de hoy y los días viernes el Grupo de Contacto Internacional coordinado por dirigentes y dirigentes gremiales de América Latina. La Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá ha decidido que este Seminario de la Otra Política y cada uno de sus encuentros formen parte de los contenidos del curso de Políticas Públicas y Participación Social de la Maestría en Ciencias Sociales, con énfasis en políticas educativas contemporáneas que desarrolla la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Es decir, esta conferencia del Dr. Chompky forma parte de la formación de los estudiantes y las estudiantes de esta maestría. El Vicerrectorado de Extensión de la Universidad de Panamá ha decidido certificar cada uno de estos seminarios a aquellos que participen en un 70% de los cursos de todos los martes. Para ello deben interactuar en el chat de YouTube de Otras Voces en Educación y en cada uno de los Facebook de las organizaciones que llevan adelante estos seminarios. Este seminario y las organizaciones que la impulsamos Centro Internacional Otras Voces en Educación la Cooperativa de Educadores Populares Históricas y el Simpecer intentan fomentar el pensamiento crítico y desarrollar alternativas políticas educativas y sindicales ante el neoliberalismo actual. Queremos mandar un fuerte abrazo también al difícil momento que está viviendo México hoy con un sismo muy importante, sobre todo en la zona sur para los compañeros, compañeros, hermanos y hermanas, sobre todo de Oaxaca mandamos aquí desde esta alianza que llevamos adelante un fuerte y un apoyo enorme a esta situación tan compleja que están viviendo. A la complejidad de la pandemia hoy para hoy se suma a los compañeros y compañeras de esta horrible situación. Así que vaya un abrazo caluroso de toda la alianza para México. Bueno, hoy contamos con el honor, enorme honor, la presencia de Noam Chomsky, un intelectual, lingüista, filósofo, politólogo y activista de Estados Unidos. Nació en 1928. Desde el 1945 estudió filosofía, lingüística y matemática en la Universidad de Pensilvania. Recibió su doctorado en 1955, después de llevar a cabo la mayor parte de sus investigaciones en la Universidad de Harvard. En 1998 recibió el doctor honoris causa sobre lingüística de la Universidad Rovira y Virgili y recibió esta misma distinción en numerosas universidades de todo el mundo. La obra y vida de Chomsky la podemos dividir en dos grandes planos. No separados, obviamente, sino que están relacionados, porque siempre se posicionó contra las estructuras de poder y opresoras de los grupos dominantes, ya sea en el plano teórico o filosófico como en el político. Uno tiene que ver con el campo de la lingüística y el otro con su compromiso y activismo político contra las políticas de Estados Unidos. En 1957, con solo 29 años, Chomsky revolucionó el campo de la lingüística teórica con sus tesis sobre estructuras lógicas de las teorías lingüísticas, que no se publicaría hasta 1975. Su teoría lingüística y psicológica derivó de presupuestos centrales del estructuralismo como de la psicología conductista. Noam Chomsky se interesó por la política a muy temprana edad, estimulado por las lecturas en las librerías de los anarquistas españoles exiliados en Nueva York. Se define a sí mismo como partidario de la tradición anarquista, especialmente de la corriente de orientación laboral del anarquismo, el narcosindicalismo, y es miembro del célebre sindicato revolucionario estadounidense, estadounidense, IWW. Chomsky es un gran crítico con el capitalismo, sobre todo con la política exterior de los Estados Unidos. Fue en 1967 cuando comenzó su incursión en el activismo político, oponiéndose totalmente a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. De esto sacó su libro de ensayo, titulado La responsabilidad de los intelectuales, por el que obtuvo un gran reconocimiento. Se la asocia con la New Life, nueva izquierda, y por ello fue arrestado en varias ocasiones por su activismo contra la guerra. Chomsky ha publicado numerosos libros y artículos en contra del neoliberalismo y la globalización neoliberal impuesta por Estados Unidos, como otra gran obra de la intervención norteamericana. Chomsky ha pedido a Estados Unidos y a Canadá levantar sanciones económicas impuestas a Cuba y Venezuela. Así que estamos más que orgullosos de tener a este gran intelectual y pensador referente en todo el mundo, nuestro querido Noam Chomsky. ¿Ahí es, Ezequiel? Bueno, el foco de toda atención ahora es en la pandemia, por muy buenas razones. Y para las personas más pensadoras, se reconoce que la pandemia cambia todo y están preguntando la pregunta, ¿qué mundo seguirá la pregunta crucial para nosotros? Es importante señalar que el enfoque de todo actualmente está en el tema de la pandemia, y pues la pregunta crucial que se hace a las personas es, ¿cómo la pandemia va a cambiarlo todo a partir de este gran evento? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es la pandemia de la pandemia? Es rather crucial. Si no encuentro los roots, extirpate them, una pandemia de la pandemia es coming. Esto fue previsto en el año 2003, después de la pandemia de la pandemia, que fue tan serio. Y es importante, lo crucial ahora es encontrar la razón de ser el origen de la misma, ya que esta fue predicha en el año 2003, después del caso del SARS, que fue tan serio. Entonces, los científicos están prediciendo un evento similar debido al calentamiento global. En el año 2003, se ha entendido que una pandemia es muy probable, y se ha entendido cómo lidiar con la pandemia, lo que debería hacer para preparar. Pero la información no es suficiente. La información no es suficiente. para preparar para una pandemia devastadora en algunos años. Así que están excluidos. Entonces, ¿a qué nos referimos? A las grandes farmacéuticas que se rigen por una lógica del capital, que si algo no es rentable o no se le puede obtener ganancias, pues simplemente no se puede desarrollar o no debe existir. Bueno, si las compañías de drogas son excluidas por la lógica capitalista, hay otra alternativa, el gobierno, que también tiene enormes recursos, y en realidad, el gobierno, el desarrollo y el desarrollo de la industria de drogas y las vacunas. Pero el gobierno es excluido por algo que se llama neoliberalismo. You may recall Ronald Reagan's inaugural address, which initiated the 40-year period. Government is the problem. Translate that into English, or any language. It means we cannot leave things in the hands of government, which is flawed. But it's somewhat responsable, responsive to the population. So we therefore have to move all decisions to private enterprises, tyrannies in effect, which are unaccountable to the population. So the government is out. Sí, las drogas, las compañías, las compañías farmacéuticas, van quedando excluidas debido a esta lógica del capital. La alternativa, obvia, es el gobierno, que cuenta con los recursos, y tiene, pues, los medios para desarrollar esta solución rentable, que no es rigida por el capital. Sin embargo, existe, pues, este pensamiento neoliberal, que llevándolo a la presentación del presidente, expresidente Reagan, en el cual él simplemente dijo que el gobierno es el problema, que no se puede dejar las cosas en manos del gobierno, por lo que, pues, tenemos esta limitante también por parte del gobierno. Well, with the private enterprise excluded by capitalist logic, government excluded by the neoliberal plague, the next question is how governments react when it happens. Many reacted quickly. China produced the basic evidence by middle of January. The countries in East Asia, Oceania, reacted quickly, have it pretty much in control. Others varied. The worst by far are the two greatest countries in the Western Hemisphere, the United States and Brazil. It's a case of force imitating tragedy. Sí. Y bueno, las empresas, adelante, adelante. Ok. Siendo así que las empresas privadas quedan excluidas debido a la lógica del capital y el gobierno queda excluido por la lógica del liberalismo, entonces, ¿cómo pueden reaccionar los gobiernos ante esta realidad? Los casos son conocidos. China reaccionó produciendo su propio medicamento en busca de la solución en su vacuna, igual que los países del este de Asia, Oceanía igualmente. La respuesta de otros países variaron. Sin embargo, pues, otras fueron más lentas. Tal es el caso de en el hemisferio occidental, Estados Unidos y Brasil, emblemáticos en su reacción ante el caso de la pandemia. The two countries that are global outliers, the United States and Brazil, are the two countries where nothing is under control. In others, it's declining, somewhat controlled. The United States and Brazil, it's raging and growing. The statistics are shocking. These two countries are in the hands of extreme fanatics. They ignore science totally, open the economies for profit and power. The consequences don't matter. Bolsonaro expressed it very accurately when he was told that deaths in Brazil are booming. His answer was, who cares? Trump's answer is similar. Speech two days ago, he said, the numbers are going too high, so we'll stop testing because then we won't have that unpleasant evidence. That's the two countries, major countries of the Western Hemisphere. in the case of the countries in the hemisphere, where things can be called outside or outside of the reaction, are those countries in which things are out of control. And these two are countries that are liderados por fanáticos extremistas donde están dispuestos a abrir la economía en busca de ganancia y poder. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Bolsonaro en Brasil, que al estar los números muy altos de muerte por la pandemia, pues simplemente su respuesta fue ¿a quién le importa? en el caso del presidente Trump en los Estados Unidos, al ver los números tan altos, simplemente lo que dijo fue que se detuvieran las pruebas para que no surgieran más casos. Estos son dos países donde las cosas están un poco fuera de control o nada está en control. So, what kind of world follows from the pandemic? For one answer, we can look at the most important country in the world, most powerful country in world history, the United States. President Trump's answer to what world follows was given in February of this year when he produced his new budget for the coming year. The budget continues to defund the Center for Disease Control or health-related elements of the government. It increases funding and subsidies for the fossil fuel industries and for the military, including primarily nuclear weapons. ¿Qué mundo nos espera después de la pandemia? En el caso del país más poderoso de la historia que es de los Estados Unidos, pues el presidente Trump manifestó que en febrero cuando produzca su nuevo presupuesto anual, él va a continuar retirando sus fondos de todas las iniciativas internacionales de desarrollo de vacunas y que va a continuar entonces proveyendo fondos para todo lo que es la iniciativa militarista y de armamento nuclear, en pocas palabras. There's a unifying theme behind the three budget proposals. For the first, destroying the health system, that makes sense. There's no profit in it. So, why have a center for disease control? Why have a health system for the public? For the second, subsidizing the fossil fuel industry, that's very profitable for central components of the capitalist economy. The same is true of deregulation, which, under the cover of the pandemic, the Trump administration is increasing to eliminate the regulations that somewhat mitigate the catastrophic environmental crisis, and that somewhat protect the population. And some of these acts show very clearly the deeply malicious character of the neoliberal mentality. So, some of the deregulation is eliminating controls on air pollution. We're in the middle of a respiratory pandemic. Air pollution magnifies the effect of the pandemic. But, of course, the victims are the people who live near the polluting industries, poor and black. So, as Bolsonaro said, who cares? There's a thing that unify everything that refers to the new proposal of the United States. First, to destroy the system of people for the simple fact of not being rentable. So, it doesn't have sense have a center for the control of the disease of planta for the public and return to subsidize of an abierta all what is the search of energy fossil as part of the initiative capitalistic. Also, the deregulation of the environmental controls. And of this we have to highlight the malicious nature mentality in the fact of the regulation of the control of the quality of the air in the environmental in plena pandemic of car health where the health is these industries develop their activity and contaminate the air more than what is there aparte of the condition of the COVID-19. Rafael, me permites agregar ahí lo importante lo que señala el doctor Chomsky es que el reducir las regulaciones a los controles de las contaminaciones lo hizo en este momento bajo la máscara de que se iba a reactivar la economía. Si había regulaciones no se reactivaba la economía. Por eso es el carácter malicioso. Lo esconden detrás de la reactivación de la economía y buscan de esa manera justificar lo que están la política que están moviendo. Gracias. Thank you doctor Chomsky yes sir we're ready shall I continue or was that a question no that wasn't a question we're ready to continue okay so that's two elements of the budget destroying the health system even further subsidizing the fossil fuel industry whatever the effects they fit the unifying theme of enriching the wealthy strengthening the corporate sector what about the third increasing the military budget and nuclear weapons this goes along with Trump's dismantling of the remnants of the arms control regime is opening the way to new nuclear tests for the first time in 30 years encouraging others to do the same how does that fit easily the military industry is euphoric they're getting wonderful new contracts from the government to create weapons to destroy us they're encouraging other countries to do the same which means more contracts down the road for means to counter the destructive weapons it's just euphoria a perfect way to funnel public money into the pockets of major industries of course this may destroy the world but again who cares yes there are really two elements that it's important to destac that we already mentioned the subsidio to the industry fossil the destruction of the public system and the increase of the military and the last coup to the permanent control of the weapons that was happening for 30 years no what to say no emos contrato para el gobierno y pues que los nuevos países harían también como un medio de continuar dirigiendo fondos públicos a grandes industrias armamentistas y llevándonos a una nueva carrera nuclear y a un armamentismo nuevamente de basic neoliberal principles are very simple greed outcomes be damned expressed by Milton Friedman the guru of the neoliberal programs corporations have one task enrich rich shareholders expand the salaries and stock options for the management period Ronald Reagan explained no government move everything into the hands of private powers Margaret Thatcher same time there is no society just individuals tossed into the market to survive she probably didn't know it but she was paraphrasing Karl Marx who condemned the autocratic rulers of Europe in the 19th century for trying to turn the population into a sack of potatoes isolated atomized individuals who cannot protect themselves from concentrated power the slogan was expressed very clearly by Paulo Guedes the economic minister in Brazil in the new government privatize everything that's neoliberal doctrine si hay algunos principios básicos de esta doctrina neoliberal que hay que tomar en consideración ante todo pues avaricia la avaricia y aparte de eso pues las metas de esa avaricia hacia donde nos lleva Friedman el gurú de las corporaciones pues simplemente lo estableció explicando que se busca ampliar las ganancias para los miembros privados de estos nuevos dueños del gobierno en su momento líderes como Thatcher Reagan simplemente pues expresaron la necesidad de que sectores privados tuvieran el control de la economía y se entiende que Karl Marx en el siglo XIX hizo su crítica de esta intención de convertir a la población en simples sacos de papas pues habitantes y en esta época más moderna el ministro de Brasil simplemente nos habla de que hay toda una estructura privada dentro del gobierno no sé si desea añadir algo Luis o alguno de los no no parece que está muy bien gracias ok we're ready to go Dr. Chomsky so main slogan down with the government except of course when we need it so when we crush the economy we have to run to the nanny state to be bailed out many other devices to ensure for the state to intervene to protect us also crucial is state violence that's very important to bear in mind important lesson for the outcome of the pandemic neoliberalism and state violence go hand in hand that goes back to the origins of neoliberalism in Austria between the two wars entonces el pensamiento principal o la consigna principal abajo del gobierno excepto cuando lo necesitamos nos indica que debemos buscar otros mecanismos para protegernos y nos queda una lección muy importante de esta pandemia que es que el resultado del siguiente que hay violencia del estado más planes económicos que es lo mismo que se dio en Austria entre las dos grandes guerras en el siglo XX rafael rafael hay algo que me parece importante cuando él señala que la idea del neoliberalismo es quitar el gobierno del centro sino que el control sea las manos de los particulares pero simplemente cuando necesitan el gobierno lo usan de nuevo para que los proteja ellos por eso dice que el neoliberalismo y la violencia del estado van mano por mano como como está pasando en estos momentos hubo la crisis económica fuertísima que todavía estamos no hemos salido de ella y lo que hizo los empresarios y los senadores tanto de demócratas como republicanos es que dieron trillones en dinero a los empresarios para recuperar otra vez ese poder ese control que tenían no lo quieren no funciona el gobierno pero lo usan cuando necesitan reconstruirse. Thank you sir. Go ahead. The leading thinker of the neoliberal movement is Ludwig von Mises. He was in Austria. He founded the movement in Austria in the 1920s the Austrian government. There was a very strong labor movement in Austria social democratic government policies it was crushed by state violence. killing almost a hundred workers and destroying the system. Ludwig von Mises was overjoyed. He couldn't control himself. This was wonderful. They had eliminated impediments to sound economics like labor unions. More generally. He described fascism. I will quote him. Speaking of Mussolini. It cannot be denied. That fascism and similar movements. Aimed at the establishment of dictatorships. are full of the best intentions. And their intervention has saved European civilization. The merit that fascism has won for itself will live on eternally in history. Sí. El. La idea principal o pues lo que mueve realmente pues este movimiento de cambio realmente puede llevar podemos ejemplificarlo a través del del caso de Austria en el siglo veinte. pues fue un momento en el que Austria estuvo liderado por un fuerte movimiento socialdemócrata el cual fue destruido por fuerzas eh 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 económicas para dar paso a nuevas a nuevas formas de gobierno como fue el fascismo tal como el de Mussolini eh se puede decir que el establecimiento de estas dictaduras amigables de buenas intenciones pues en muchos casos se se dijo que pues fueron las que salvaron a Europa. En su momento. En su momento. If you look at the webpages of the Fund Mises Institute, they object to using this quote, because we say, they say, we have to add that Fund Mises said, it should be temporary. After saving civilization, the Blackshirts will go home. We learned a little differently, but facts don't matter just as people don't matter. Just as people don't matter. So I have a question for you. Will you please repeat the name of the Institute. Would you please. Von Mises Institute. Von Mises Institute. Ludwig Von Mises Institute. It's his Institute. Okay. Eh, pues para hacerlo pues de una manera bastante eh sencilla. Si vamos a las páginas web de la institución Fund Mises eh necesitamos eh entender que muchas de las cosas que ahí se explican es que después de salvar la civilización pues lo importante es salvar eh las estructuras, no las personas. Lo importante es eh eh el colectivo en su lógica. Si no pero pero la idea de que agregaba en en esa web page es que eh se le decía a la gente en esos momentos donde estaban eh destruyendo los gobiernos como la la socialdemócrata de Austria que después de que salvaran la sociedad los de las camisas negras que eran tipo de vestimenta que usaban eh los que apoyaban esas dictaduras fascistas iban a la sociedad. Y van a regresar y van a desaparecer de la escena no y desgraciadamente nos dimos cuenta que no pasó de esa manera ni ahí ni con Hitler ni con Mussolini. Gracias Rafael. Okay. Yes sir. We saw the commitment to state violence on the part of neoliberal leaders as soon as there was another chance of the Pinochet dictatorship in Chile. I don't have to run. Paulo Guedes got his education there. He's now prescribing that as a model for Brazil. I don't have to run through the details you know them perfect experiment for neoliberalism. No possible dissent torture chambers took care of that money poured in from international investors. All of the great figures came to Chile to cheer on the revolution. Milton Friedman Friedman Friedrich Hayek all delighted with what they saw. They were intelligent enough not to privatize the highly efficient copper industry. Kodelco nationalized the core of the Chilean economy. So they left that function. Nevertheless, within a few years, they had destroyed the economy. 1982 total crash. But again, facts are irrelevant. Well, there is a compromise, could be called it, that neoliberalism will somehow bring violence in the case of Chile. In the case of Pinochet. Sin necesidad de entrar en mayores detalles, pues, las cámaras de tortura y el dinero de inversionistas extranjeros en su momento ocasionaron, pues, que la industria chilena cambiara. Sin embargo, pues, al no hacer caso de la ansiedad de Friedman completamente, no privatizaron la industria del cobre, lo cual, pues, sabemos que, de alguna forma, ayudó. De todas formas, en el año 1982, se debe recordar que hubo una destrucción total de su economía, que es lo que al final, pues, ocasiona todo esto. As soon as that experiment crashed, a chance came to impose the model on the entire world. That's Reagan, Thatcher, the neoliberal economy, its system, the Washington Consensus. We've been living with that for 40 years. We know the consequences do not have to run through them. It's led to enormous anger, frustration, resentment all over the world, and the world is in turmoil. And the leaders of the system are concerned. I'll talk about that in a minute. Okay. Tan pronto este experimento neoliberal, pues, tuvo problemas. Se dio, pues, un establecimiento de un sistema que sabemos que predominó por 40 años con la doctrina de Reagan y Thatcher, que ha causado una enorme inestabilidad, sufrimiento y molestia a nivel mundial debido a la manera como se desarrolla la misma. We see how concerned they were last January at the meeting in Davis, Switzerland. Every January of the people who call themselves the masters of the universe gather in a elegant ski resort in Switzerland to congratulate one another to enjoy themselves. Not to talk about how wonderfully they are running the world. But last January was different. There was a change. They were concerned. They were concerned about the uprising against the capitalist system all over the world. They issued this and they developed a new theme. The theme was, we recognize we've made terrible mistakes for 40 years, but we've learned the lessons. Now we're going to be new kinds of corporations, which are not just concerned with profit and greed, but are going to be working for the benefit of the people. These are the new corporations. We're so humane and wonderful that you can put your faith in us. We will hand the world over to us, privatize everything. We will run the world for your benefit. That's the new corporation. Luis Huerta también ahí para, estás para ahí para también para la traducción, así vamos haciendo ahí parejo, Luis. Sí, claro. Rafael está genial, entonces yo agrego lo que creo que pueda ser importante para contextualizar. Claro, claro. ¿Qué me dices? ¿Continuamos? Bueno, mire. Sorry, Dr. Chomsky, I'm going to interpret a bit of what you said. Vemos con preocupación que todos los generos en Davos, Suiza, hay preocupación de estos grupos élite del mundo en sus ambientes privados donde ellos discuten. Por 40 años ellos han mantenido una hegemonía. El pasado enero hubo preocupación debido al surgimiento de una molestia a nivel mundial contra el capitalismo y pues se dio un nuevo tema. El tema fue el desarrollo de nuevas empresas que trabajan de forma más humana en la que proponen privatizar todo por el beneficio de la humanidad. Esta es la nueva, podríamos decir, doctrina. No sé si quieres añadir algo. Sí, algo que me parece importante de lo que el doctor Chomsky está señalando es que generalmente en cada año se reunían en Suiza en un resort para esquiar y todo eso, ¿no? Que la gente del capital se reunía y se felicitaban unos a los otros para señalar lo bien que estaban haciendo manejando el mundo, ¿no? De hecho, se les llamaban los dueños del mundo, del universo, pero que este año en enero fue diferente porque empezaron a hablar de la preocupación que tenían ellos como los amos del universo por la resistencia, los levantamientos sociales que las personas estaban haciendo en contra del capitalismo como sistema, ¿no? Por eso lo que dice Rafael muy atinadamente que reconocieron que por 40 años han cometido errores y que iban a ser ahora, ahora, empresas más, este, humanitarios, ¿no? Que iban a trabajar por la gente. Go ahead, Dr. Chomsky. Go ahead, Dr. Chomsky. Go ahead. We have heard this story before. Sixty years ago, we were instructed that corporations are changing. They are now going to be soulful corporations, dedicated to humanity, not to themselves. We have had 60 years to learn how soulful the corporations are, but facts don't matter. Now we are going to become soulful again and everything over to us. We will run the world for your benefit. Just privatize everything and go home. It will all be wonderful in our hands, the soulful corporations. Si. Quisiera referirme a un termino. Dr. Chomsky, I have a question about the term soulful. Full of the soul. You know, our wonderful souls are going to just be so compassionate and humane. All right. Okay. I got it. Thank you very much, sir. Yes. Yes. Yendo a la historia. Hace 60 años, las compañías cambiaron. Ellos, durante todo este largo periodo de tiempo en que predominó su pensamiento, aproximadamente estos 40 años, ellos han perfeccionado, pues, de alguna forma, su manera de venderse ante el público. Entonces, este término soulful, que es corporaciones humanas o corporaciones o empresas con el ser humano en el medio o en el centro de su actividad, pues, es como una propuesta que originalmente habían hecho y que van a retomar o han querido vender que va a ser retomada. Van a gobernar el mundo poniendo a las personas en el centro para tu beneficio personal. Te van a ofrecer que tú vas a tener un papel en todo. Más sin embargo, ellos van a dominar todo, que es al final la historia. Algo para señalar es que esa historia fue, nos la contaron hace 60 años. En 1960, cuando el capitalismo estaba emergiendo de nueva cuenta con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, se nos dijo que las empresas eran ese tipo de preocupación por la gente, no trabajaban para la gente, etcétera. Entonces, han pasado 60 años y ahorita lo que mencionó él, que en Davos, Suiza, se preocuparon porque la gente estaba resistiendo al capital. Entonces, ahora nos dijeron que de nueva cuenta van a ser empresas humanas, no? Como tú dijiste, que están preocupados por que la gente esté bien, participen, etcétera, etcétera. Pero dice el Dr. Chomsky, vamos a esperar otros 60 años a darnos cuenta de que pasa lo mismo. Entonces, él ha estado repitiendo que en realidad los datos, los hechos que vemos, no son importantes o no los toman en consideración. Go ahead, sir. Bueno, es getting late. I have another appointment coming, so I won't go through many illustrations of what's happening. I just point to the crucial issue. Right now, we are in a crucial moment. What will the world be like when we overcome the pandemic? Capital is fighting a bitter class struggle relentlessly to ensure that the post-pandemic world will be a harsher version of what they created. If they succeed, it will mean literally the end of organized human life on Earth. The environmental crisis is similar to the pandemic. It is a capitalist crisis intensified by a neoliberal, by the neoliberal hammer. Yes, it is very important to make an illustration of three great topics that we are experiencing. The first is that we are in a crucial moment. The capitalism is fighting a very rare struggle of classes, so that we are ensuring that the post-pandemic world is a world totally according to its vision. Second, this represents a possible end of the movement organized, the movement social organized, for reasons quite obvious. And in third place, there is a environmental crisis that will also be intensified by the martyrdom of capitalism, in the same way. And I would like to add something the important thing that is the view that we share with Dr. Chomsky. How will your world come after this pandemic? Is a great question. It is an important question. Why? Because the capitalism at this moment, like the illustrate when he said that Se quiten las regulaciones aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en medio de la pandemia. Eso va a ayudar a la producción, por ejemplo, de las empresas del petróleo, las empresas que sacan fósiles, la energía fósil. Y es una lucha de clase que está haciendo contra la gente en todo el mundo. Y entonces, ¿qué va a pasar si ellos en realidad triunfan, si el sistema neoliberal triunfa cuando la pandemia pase? Porque ellos ahorita, como lo hacen en las doctrinas del shock, que yo creo que de alguna manera, alguna vez lo hemos escuchado, ¿qué pasa cuando esa sacudida que hace el sistema? En este momento estamos bajo la pandemia, pero el capitalismo está actuando, el neoliberalismo está empujando para quitar todas las regulaciones y llegar a un momento en que si ellos triunfan, van a seguir haciendo ganancias desmedida, toda esa avaricia. Y va a llegar un momento que nos va a poner en una instancia donde estamos al punto de la destrucción de la vida humana, de las sociedades democráticas como las conocemos. Justo a conclude, we're facing immense challenges, historic significance, there are also enormous opportunities. If the opportunities are grasped, we can move forward to a social order that is concerned with people, their rights, their needs. Not simply with profit for the few. Para concluir, pues, este es un momento de un significado histórico, donde hay una gran oportunidad también para enfocarnos en el ser humano, su necesidad y sus derechos, y no solamente en la ganancia, y en la obtención de rentabilidad. Por decirlo de esta forma. Sí, porque al mismo tiempo que eso nos presenta grandes desafíos, como Rafael lo mencionaba, es un momento histórico, también nos da oportunidades. Y habría que pensar en la posibilidad de construir, en este caso, sobre la resistencia social que está emergiendo en muchos países del mundo. Incluso aquí, en este país, en Estados Unidos, mucha gente del poder está como en trance, está en shock, no sé cómo describirlo. Porque la gente está protestando, está moviéndose, está articulándose, está actuando conjuntamente, y eso no pasaba. Entonces, esa es la oportunidad, por ejemplo, que señala el doctor Chomsky, porque si logramos aprovechar este momento que estamos viviendo de resistencia al sistema, podemos llegar a establecer, a lo mejor, un nuevo orden social, donde sea importante las necesidades de los seres humanos, no nada más las ganancias de las empresas. Ok, Fernando. I have to apologize, but in five minutes I have to leave to another interview. Ok, Fernando, que en cinco minutos tiene que ir a otra entrevista. Bueno, vamos a estar para preguntas, pero a lo mejor en un diálogo podemos sacarlo, ¿no? Bueno, entonces, felicitar, agradecer, obviamente, esta conferencia. La propuesta ahora de este ciclo de la otra política también es hacer unas preguntas. Capaz que podemos pasar rápidamente a las preguntas. Agradecer a Rafael Cárdenas, docente del Departamento Inglés de la Universidad de Panamá, traductor público y doctorando en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Panamá, y Les Huertas Charles, profesor asociado de pedagogías críticas y multiculturalismo, que estuvieron haciendo esta traducción. Y podemos pasar a las preguntas, las tres preguntas que teníamos. Belén Tanús, le damos la palabra, es educadora popular, historiadora y profesora de Historia del Instituto Joaquín B. González de Argentina, integrante de la cooperativa Educadores e Investidores Popular de Histórica. Belén. Ezequiel, perdón por interrumpirte, el profesor Chomsky se tiene que ir en cinco minutos. Bárbaro, bueno. Entonces, no sé si sería bueno despedirlo, agradecerle a él y entre nosotros manejar las preguntas de los participantes, no sé, porque él no va a estar más tiempo. Perfecto. No sé qué piensen Luis Luz. Sí, de pronto un mensaje final, pedirle un mensaje a los maestros y con eso cerrar. Así es, un mensaje final del doctor Chomsky para los maestros y maestras de América Latina y de todo el mundo. Ok. ¿Quieres decirle, Rafa? Doctor Chomsky, thank you. First of all, we'd like to thank you very much for your time. We appreciate the time you have spent sharing all this important information with us. This has been so, so beneficial for us. Thank you very much. And we'd like to have some final word. We know that you already concluded, but just one final word, one final thought that we'd like for us to, as a takeaway, please. We're living at a unique moment in human history. There has never been a moment like it. We are facing crises that have to be solved or the human experiment will come to an end. One of them is the increasing risk of terrible pandemics. We know how to deal with them, but within our social system, it cannot be done. We are facing an environmental crisis, which is going to require radical changes in the social order. The threat of terminal nuclear war is growing. All of these problems can be solved. We know solutions to them, but not within the framework of existing institutions. We have time, but not much time, a few decades. That means that today's generation is compelled to answer questions that have never arisen in human history and to shape the world that will emerge. Luis, can you please speak? Yes, what I'm saying as a final message is that we are living in a unique historical moment and that they have to be solved some of the things. For example, the great risk that there is still in the pandemic, that is active and still affecting a lot of the world's population. Tenemos otro riesgo grande, otra amenaza grande es la crisis ambiental que sigue deteriorándose y sigue generando muchos problemas a nivel del mundo. Y el otro es el riesgo o la amenaza que existe con la cuestión de la guerra nuclear, por la inversión que se está haciendo en estos momentos, especialmente en este país. Pero él dice que, con la esencia de la esperanza, que tenemos tiempo, pero no mucho. En realidad, dice un par de décadas para decidir qué tipo de mundo vamos a tener o cómo vamos a cambiar el mundo que tenemos. I'm very sorry. Ahí, Luis, pedile si puedes hacer solamente un saludo final para cerrar este encuentro. Gracias, doctor Chomsky. Muchas gracias. Se fue. Sí, yo creo que estaba muy apurado. Estaba apurado, sí, sí. Bueno, agradecer obviamente esta majestad conferencia de Chomsky. Como dijimos al comienzo, esto forma parte de una alianza entre el Centro de Investigaciones Internacional Otras Voces de Educación de Venezuela, la Cooperativa Educadores e Investigadoras Populares Históricas de Argentina y el Centro de Educación Internacional de Eduardo del Río Sin Pacer. Y esta charla de hoy, esta conferencia de hoy, forma parte justamente de un seminario internacional del programa de formación en línea. Y los martes es La Otra Política. Hoy estuvimos con Chomsky. El martes que viene estaremos con Juan Carlos Monedero. Mañana será el Día de la Otra Educación, donde contaremos con la presencia de Francesc Pedro, director del ISAL del UNESCO. Los días jueves, estamos con el ciclo que denominamos Otras Voces Insurgentes, que este jueves disertará sobre las juventudes de hoy. Los días viernes, el Grupo de Contacto Internacional, coordinado por dirigentes y dirigentas gremiales de América Latina. Y los lunes, el ciclo es sobre la memoria histórica sindical. Todos estos, como dijimos, están certificados por la Universidad de Panamá. Y es el ciclo de formación permanente en línea, que funciona toda la semana, del lunes a viernes, 3 de la tarde, horario México, 4 de la tarde, horario Venezuela, y 5 de la tarde, hora Argentina. Invitamos también a entrar a nuestras páginas del Centro Internacional de Otras Voces en Educación, de CIP Histórica, en el Facebook, y la de CIMPECER, para que allí puedan ver toda la información de los seminarios que vamos llevando adelante. Así que, bueno, agradecemos a todos y todas por estar, y nos estamos viendo mañana, en la misma hora, en el ciclo, como dijo recién el compañero, de Otra Educación. Así que agradecemos a todos por estar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a Rafael también. Muchas gracias a todos. Nos van a trabajar las preguntas. Está bien. Gracias. 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 Gracias, Luis. Gracias, gracias.